Bueno, como les hemos señalado, como Fiscalía, dentro de las distintas diligencias que hemos realizado para aclarar este accidente aéreo, está la realización de la autopsia en el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, la que se practicó en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Esta autopsia fue realizada durante la noche y hoy en la mañana la familia del expresidente fueron informados del resultado de esta diligencia y nosotros como Fiscalía también ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. ¿Eso qué consecuencias puede tener en la investigación? ¿Cambia de alguna forma las teorías que había previo respecto? No tenemos ninguna teoría en particular, sin embargo, este dato forense o médico legal a nosotros sí nos permite ir elaborando una teoría más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo. Y como les señalábamos, en este momento en paralelo, en el ranco, que es donde ocurrió este accidente, hay un equipo técnico que está dedicado a realizar todos los peritajes que tienen que ver con el helicóptero donde se produjo el accidente. ¿Y eso descarta completamente la posibilidad de que haya habido un infarto? La causa médico legal, al haber sido asfixia por sumersión, no considera esta otra posibilidad como causa de muerte. ¿Para no generar suficacia por qué se entrega la información en dos momentos, digamos, es más bien por el respeto a la familia? Siempre, cuando hay una investigación penal, existe deber de reserva de la información, sin embargo, también como fiscalía...